Relo de su amigo, te lo dice ocupar en uno, te lo dice un amigo Acabamos de llegar a la Ciudad de México, a la Megamarcha, esto es Paz y Arte Vamos a la Plaza Río de Janeiro a encontrarnos con la otra banda Cheva, ya nos vamos, danos la bendición Por favor, tell everyone Vamos saliendo de la Plaza Río de Janeiro y vamos hacia El Ángel ¡Vamos amigos, vamos! ¡Defendamos de este voto! ¡Alerta! 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 ¡Qué cabrón! ¡La música puede ser! ¡Alecada! El arte es revolución ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Viva ¡Suscríbete al canal! No, no, le dijeron que es usted el rey de la marcha, ¿es cierto? No, se engañaron. ¿Ustedes de qué lado están? ¿De la gente? Eso es todo, año. Eso es todo. ¡Que no jamás la defendemos! ¡Que no nos desconfienden! ¡Que es nuestro sudor lo que nos mantiene, lo mantiene! ¡Con el ojo más caliente! ¡Que separen! ¡Que separen nuestra gente! ¡Que separen! ¡Que separen! ¡Que separen! ¡Que separen! ¡Gracias!